¿Qué es la valoración de este acuerdo? El trabajo que se viene haciendo tanto por parte de la Fundación como de la Asociación de Futbolistas, bienvenido sea, nosotros estamos contentos en ese aspecto porque tenemos unas actividades y dentro de nuestros estatutos hay unas referencias que tenemos que cumplir y entre ellas están las fundacionales que nos dicen que tenemos que intentar ayudar a nuestros compañeros necesitados, intentar a nivel de sociedad también ayudar en lo que podamos y eso se cumple gracias a estos acuerdos. Bueno, la valoración no puede ser más positiva, se trataba un poco de refrendar la colaboración que venimos teniendo desde hace ya varias temporadas entre la Asociación de Futbolistas y la Fundación y yo creo que bueno, bueno, dadas las circunstancias actuales que estamos viviendo pues era necesario pues hacer un esfuerzo en cuanto a la parte social que liderada por el club pues desempeñamos tanto la Fundación como la Asociación de Jugadores.